Mira, son las siete y media de la mañana, ¿vale? ¡Gochila! Yo he hecho un pedal... ¿Cómo una capital? ¿Vale? ¡Gochila! Mi amigo Javier está intentando hacer algo con... ¡Gochila! ¡Skolti! ¡Gochila! ¡Skolti! ¡Gochila! Yo he hecho un pedal muy grande, ¿vale? Pero mogollón de grande. Y no me entré de nada. O sea, pero... Pero nada. O sea... ¡Gochila! Yo te iba a encontrar y me echaron por ahí en la playa. ¡Gochila! Que nos hemos bañado.